Tapatíos chulos y hermosos, somos Jessy y Joy y un besito más, tú llega a Guadalajara este 25 de mayo. Nuestra gira está ya en México y nos vemos en el Auditorio Telmex 25 de mayo, Jessy y Joy en concierto. Un besito más, espacios y a todos, nos vemos mañana, ya, ya, vamos yo.